¿Se va a presentar el diputado Rodrigo Ávila? No sé, no sé. Ya se hizo presente. Allá abajo lo agarramos. ¿Qué opina de esta comisión a diputados? ¿De la? ¿Qué opina de la comisión sobre sueldos? ¿Y qué hayan llamado a los diputados? Es bueno, siempre y cuando se esclarezca la verdad es bueno. ¿Deputado, llegue a ese caso que hablan que eso prácticamente es una persecución política? Pues sí, tendrían que hablarles a todos, ¿verdad? A los vinculados a un partido y a otro, para que sea equitativo. ¿Deputado, en el momento de que los diputados que han sido citados a esta comisión pidieron permiso sin goce de sueldo, pues ya se sabía que ellos iban a salir del país o algo? ¿Consideran que esto podría ser como de manera premeditada en el momento que estaban fuera de citarlos? Bueno, en el caso de la diputada Margarita Escobar está incapacitada, con un cuadro clínico bastante severo. En el caso del ingeniero Ávila, él había pedido permiso por razones familiares. Eso es lo que te puedo decir. Gracias. 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 Gracias.